Por la Alameda del 900, la santiaguina sale a pasear. Bajo su planta de buena moza, salta el piroco al verla pasar. Luego va al centro, muy preocupada, porque una cinta debe comprar. Por la Alameda del 900, la santiaguina sale a pasear. La santiaguina, que en la mañana, muy tempranito a misa se va. Reza sus quejos a San Antón, porque Marito quiere encontrar. Luego sale, disimulando, como si nada fuera a gustar. Por la Alameda del 900, la santiaguina sale a pasear.